Para graficar una función lineal, o sea una recta, tenemos que tabular, es decir, que tenemos que asignar valores al x y al y. Cualquier valor, pero siempre es más fácil con el 0. Así que cuando x vale 0, acá sería menos 8 por 0, 0, y más el 4, 4. Similarmente, ahora cuando y vale 0, sería en vez de y que lo reemplazamos por 0, todo lo demás baja, así, y ahora vamos a hallar x. Como acá el que le acompaña el x está con negativo, lo pasamos al otro lado y pasa cambiando de signo. Ahora acá sería positivo, 8x. Y acá se queda 4. Ahora acá como el 8 está multiplicando, va a pasar a este lado dividiendo, o sea a la parte de abajo. Ahora, se puede simplificar esto porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, pero también entre 4, así que de frente entre 4. A ver, arriba, 4 entre 4 es 1, y abajo 8 entre 4 es 2. Lo coloque ya de frente abajo. Ahora, vamos a ubicar, primero acá. Ahora, siempre que en el x esté el 0, entonces tenemos que ubicar en el eje y, el número 4, y como 4 es positivo, aquí arriba, en los positivos. Ahora, similar por acá. Cuando y es 0, significa que estamos en el mismo eje x, y ahí se busca un medio. Un medio es positivo, así que en este lado de los positivos. Ahora, con una recta tenemos que juntar esos dos puntos. O sea que pase por esos dos puntos y listo, ese es el gráfico.